IMAHELPS es una organización sin fines de lucro que reúne fondos para realizar una misión médica anual en países con niveles altos de pobreza y escaso acceso a la salud. Este año, el país elegido fue Paraguay. En cuanto a meta, tenemos la esperanza de atender a más de 5.000 personas durante esta semana. Vamos a estar aquí trabajando desde hoy hasta el próximo viernes 27 de este mes. Y tenemos un equipo de más de 80 personas. Entre ellas hay más de 40 médicos. La organización trae además todos los medicamentos para entregárselos de forma gratuita a los pacientes. El remanente de medicamentos quedará para el Hospital Nacional de Itagua, donde los médicos estadounidenses están instalados e intercambian experiencia con los médicos y residentes locales. Jeff Greider destacó que todos los voluntarios de la ONG pagan sus pasajes y utilizan sus vacaciones del trabajo para brindar este servicio humanitario. Esto es mi vacación de venir a dar de lo mío, de mi talento, de mi profesión a otras personas que son menos afortunadas que yo. Esta es mi sexta vez que vengo. Y bueno, cada vez que vengo encuentro otra cosa que me sana, me alivia, me ayuda. Me siento muy afortunada. Paraguay se me hizo muy lejos llegar acá de Estados Unidos, aún más lejos que Perú. Pero aparte del viaje más largo, la gente es muy amable. Nos han tratado de lo mejor. Este hospital es el hospital más bueno, más amplio, más limpio que yo he visto en estas misiones. Los médicos del staff son especialistas de distintas áreas, desde pediatría hasta cirujanos maxilofaciales. Las cirugías que se llevarán a cabo entre médicos de IMAHELPS y del Hospital Nacional son aquellas que ya estaban programadas por las autoridades del Centro Asistencial Paraguayo.